Telemax presenta Es lunes de sopas y cremas en fusión, bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte lo invito a que pase a la cocina de fusión, es lunes de sopas y cremas me quedé trabado con esto de la estufa. Pero mire, vamos a presentarle los ingredientes, antes lo invito a que interactúe con nosotros, arrobaJuanÁngel, B de Vázquez, C de Encinas en Twitter, arrobaJuanÁngelB, en Facebook nos encuentra como Fusión Juan Ángel y en YouTube el canal se llama Fusión Telemax, también tenemos un WhatsApp para que usted se comunique y nos deje ahí sus comentarios, saludos, sugerencias de temas musicales, gracias a quienes se han comunicado y quiero empezar felicitando a la persona que me enseñó a hacer guacamole con atún, hoy cumpleaños, y digo también hay otros cumpleaños que voy a aprovechar para mencionar, Lidia Terán, en algún tiempo fue compañera de Telemax, estuvo en la recepción y hoy trabaja con Victoria Salazar, un saludo y un abrazo para ella, para Lidia Torres también, que es parte del equipo de Telemax allá en el Prompter, en el segundo piso, y también cumpleaños, Paco Ruiz, Paco Ruiz, que nunca hemos sabido cuántos años cumple, pero bueno, cumpleaños Paco Ruiz. Vamos a presentar los ingredientes y quiero dar la bienvenida también a un nuevo patrocinador que se une a las filas de este programa y me da mucho gusto recibir a un par de chicas muy emprendedoras que tuve la oportunidad de visitar la semana pasada, se trata de Abigail y Beida Gil, Abigail y Beida pusieron una frutería y eso es, para empezar, eso es de aplaudirse, que hayan optado por hacer un negocio propio y es un negocio que vale mucho la pena visitar, tiene frutas y verduras de temporada y además tiene también una atención maravillosa que es por lo que se caracteriza frutería Las Güeritas, tiene atención personalizada por sus dueñas, están en calle Rebeco y Boulevard Margarita Maza de Juárez en la colonia Miguel Hidalgo, yo les recomiendo que las visite. Y de esa canasta vamos a tomar el día de hoy este brócoli, este ramito de brócoli, vamos a tomar también cebolla, por aquí había una cebolla, una cebolla blanca, bueno yo saqué otra de acá, aquí está la cebolla de una vez, para no desarmar toda la canasta. Vamos a tomar cebolla, brócoli y zanahoria, porque vamos a preparar una crema de brócoli como las que venden en los buffets gringos, sino que está por ahí, por galerías mall. Esa sopa me la han pedido porque es como cremosita, con bastante queso, muy espesa y es deliciosa. Vamos a necesitar también de este lado unos pocos de pasas y de almendras, porque aprovechando que tenemos verdura fresca de frutería Las Güeritas, vamos a hacer una ensalada que en lo personal es una de mis favoritas, la ensalada de brócoli, que tiene unos toques dulces, vamos a ocupar queso amarillo, puede ser queso cheddar, si usted lo tiene cerca por ahí, queso amarillo, vamos a necesitar mantequilla, queso blanco, si se fijan son bastantes lácteos los que lleva esta preparación, la preparación de la sopa. Harina, queso crema, uno, dos, tres, cuatro, cinco lácteos, este bollo de centeno para acompañar la sopa, por acá hay tocino, mi embutido favorito, un poco de leche entera, es el quinto lácteo de la sopa, para los intolerantes a la lactosa va a estar un poco difícil, y por acá hay caldo de pollo, este caldo de pollo y esta leche van a ser para la sopa, las pasas, el tocino, las almendras y el ramo de brócoli va a ser para la ensalada. Vamos con Victoria Salazar, regreso con ustedes en unos segundos. Hola, buen día, soy Victoria Salazar. Hoy hablaremos de cómo manejar nuestra dieta y el peso al dejar el tabaco. Cuando dejamos de fumar, se reduce la cantidad de azúcar que entra a nuestras células, lo que nos provoca una gran ansiedad por alimentos dulces y nos lleva a aumentar el consumo de carbohidratos simples por el consiguiente aumento de peso. Para mantenernos en el peso ideal y evitar la ansiedad por alimentos dulces, debemos controlar el consumo de carbohidratos y combinarlos siempre con proteínas y grasas, de modo que el azúcar llegue de forma lenta y los niveles de azúcar en sangre permanezcan estables. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Miren, agradezco el comentario de Silvia Palma. Dice, me gusta tu programa, pero ya no sé por qué no se transmite en Phoenix, Arizona. La programación solo pasan videos musicales, si me pudieras informar en qué canal los puedo mirar, gracias. Según tengo entendido, estamos en Canal 44. Voy a investigar, Silvia, pero nos puede sintonizar en www.telemax.com.mx y los programas están por allá como un día después, más o menos. Están en las redes sociales, los comparto en Facebook y también están en su canal de YouTube, www.youtube.com, diagonal, fusión, Telemax, todo pegadito. Vamos a empezar por la ensalada, ¿sí? Ya que la ensalada necesita tocino y el tocino lo vamos a freír y vamos a esperar a que se enfríe. Unas seis tiras de tocino, un paquete trae más o menos 12 tiras de tocino en trocitos. Después de que ya esté completamente frito, lo vamos a retirar y a escurrir en un papel absorbente. Me preguntan que si por dónde está la frutería que les mencioné. Está en calle Rebeco y Boulevard Margarita Maza de Juárez en la colonia Miguel Hidalgo. Ahí va a ver, ahí está el anuncio, dice frutería Las Güeritas. Vamos a dorarlo perfectamente. Y ya que esté dorado, vamos a escurrirlo. Por este lado voy a empezar a calentar una cacerola para hacer la sopa. Y lo primero que vamos a poner en la cacerola es mantequilla. Vamos a freír mantequilla. Vamos a freír cebolla en mantequilla. Voy a agregar la harina y vamos a hacer un roux. Pero eso se va a hacer después del siguiente corte comercial. El brócoli es una de las verduras más saludables y ricas que podemos preparar en la cocina. Es una verdura perteneciente a la familia de la coliflor y el repollo, por ejemplo. El brócoli es rico en nutrientes. De hecho, una porción de tan solo 100 gramos de brócoli te proporcionará más del 150% de su ingesta diaria recomendada de vitamina C. Generalmente a los niños no les parece en muchas ocasiones un vegetal muy atractivo, por el aroma quizá. Hay otros que lo toman como juego y lo imaginan como un pequeño arbolito. Cual sea que sea el tipo, la manera que se utilice para que los niños se lo coman es bueno. Esta sopa va a ser excelente. Bueno, ahí está el tocino. Ese tocino va para la ensalada. Vamos a empezar con la preparación de la sopa. Es una sopa como la que venden en los buffets, que tienen influencias norteamericanas. Voy a agregar mantequilla al sartén. Bastante mantequilla. Y vamos a freír cebolla. Ya cuando esté la cebolla citronada, vamos a agregar harina. Y vamos a hacer un roux, una espesura. Ahí está. Ya está caliente la mantequilla, agregamos la harina. Por aquel lado tengo una cacerola con agua hirviendo. Voy a cocinar levemente una parte del brócoli para la ensalada. Voy a agregarle sal al agua y vamos a esperar a que empiece a hervir. Ahí está. La canción del día de hoy vamos a dedicar la semana a... A Céline Dion. El sábado me comentaron en el gimnasio que... No se acordaron ni de la receta que preparé el jueves, pero se acordaron de las tres rocíos que mencioné. Se acordaron de las canciones. Y de la semana que prometí, de hecho, de las canciones que prometí para la semana esta que está ya corriendo. Uno de los mejores conciertos que he ido en mi vida es el de esta mujer. Y yo creo que es el único que repetiría. La hemos escuchado cantar en inglés y a veces en español. Hay una canción navideña que canta en español, pero también canta en francés. De hecho, es su lengua. Mantequilla. Ahí está. Vamos a agregar mantequilla. Ya que esto esté doradito, voy a incorporar con un globo un poco de leche. Una taza de leche más o menos. Y vamos a esperar a que se espese. Ya que esté espeso, vamos a ir agregando los ramitos de... de brócoli. Sí. Los vamos a cortar. Todo como se van a deshacer, pero los vamos a cortarlos en trocitos. Y aquí mismo voy a agregar el queso crema. Yo creo que usted si ha visto esa sopa en alguno de esos lugares que le comento, se podrá dar cuenta que ya va tomando la consistencia que tiene. Es una sopa muy espesa. Y vamos a cocinar. El chiste de esto es cocinar el brócoli con las cremas. Hay una espesura, hay queso. Vamos a aligerar ahora, ya que está incorporado el queso, lo vamos a aligerar con un poco de caldo de pollo. Y vamos a esperar a que esto se termine de incorporar. Faltan todavía dos quesos, pero eso lo vamos a agregar hasta que esto haya hervido. Aprovechando que tengo un sartén caliente, voy a tostar las almendras para hacer la ensalada. Recuerden, vamos a preparar una ensalada de brócoli y también una sopa. Una sopa muy espesa, bastante espesa. No quiere salir esto. Ahí está. Ese tallo que ahorita puse de aquel lado también es comestible. El tallo del brócoli. Pimienta. Sal. Hay que cuidar la cantidad de sal. A lo mejor el consomé de pollo que pusimos nosotros ya lo habíamos sazonado previamente. Vamos a poner las almendras junto con el tocino y ahorita lo vamos a integrar todo. Voy a subir el fuego a la sopa. La sopa ya casi está hirviendo. Lo que vamos a hacer ahora para terminar o casi terminar esta sopa es agregar el queso amarillo y el queso blanco. Ahora que ya vio el procedimiento que se ocupa para hacer y los ingredientes que se ocupan para hacer esta sopa se podrán dar cuenta de por qué es tan sabrosa y exitosa en los bufetos. Vamos a esperar a que esto se derrita y al regresar vemos cómo quedó y empezamos con la ensalada. ¡Gracias! 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 En pantalla va a aparecer la receta ya está la receta de esta sopa de brócoli y de la ensalada de brócoli. Dos cucharadas de mandequilla dos cucharadas de harina misma porción de cada una para hacer la espesura o el roux. Media cucharada de cebolla blanca una taza de leche 300 gramos de brócoli en ramitos vamos a necesitar también un queso crema 500 mililitros de caldo de pollo una taza de zanahoria dos tazas de queso cheddar sal pimienta 400 gramos de brócoli una taza de almendras una taza de pasas tocino frito aceite de oliva vinagre de vino tinto ahí está mire por acá tengo los ramitos de brócoli los voy a poner en agua caliente con sal en el momento que se empiecen a poner verde intenso los retiramos los retiramos y los dejamos enfriar eso va a ser rápidamente de hecho en cuanto pase el primer hervor ya se retiran vean esto es lo que buscamos nada más si van a quedar crudos eso téngalo por seguro sin embargo también sirve de que se le salen por ahí algún germen que no se salió con la desinfectación o con la desinfección y a mi me gusta que la ensalada empezarla así caliente generalmente en la receta que aprendí se empezaba fría pero cuando usted toma un vegetal hace caliente y le agrega el aceite de oliva y le pone la pimienta y la sal hace que los aromas se despierten más pongo usted un dedo en la estufa a ver si no se despierta cuando está dormido es lo mismo sal poquita porque vamos a agregar el tocino y las almendras vamos a poner pasas y el toque final lo voy a dar después de que regresemos de la siguiente nota informativa para que vea que Santa Fe se cumple supermercado Santa Fe siendo parte fundamental siempre de la familia sonorense realizó el día de ayer domingo 2 de agosto su sexta edición del concurso consintiendo a los reyes del hogar el concurso consistió en que compraran 50 pesos de productos Santa Fe y se llevaban un boleto el mes de marzo se dio inicio y hoy concluimos se llama los reyes del hogar porque participa tanto el día de las madres como el día del padre y aunque la lluvia fue el invitado menos esperado del festejo fue el redoble para dar inicio al sorteo y conocer al ganador estamos muy contentos que es una ganadora de la ciudad de Guayma Sonora su nombre es Zayda Patricia Zatarain y muy pronto una semana estaremos entregando la casa en manos de esta fiel clienta el siguiente sorteo es muy importante viene el sexto aniversario que viene siendo en el mes de noviembre donde tendremos grandes sorpresas y grandes regalos incluyendo cinco automóviles del año así que ya sabes si quieres ser el próximo ganador déjate consentir por supermercado Santa Fe informó Andrea Lermas mire vamos a montar la sopa para que vea todas esas promociones que yo les he comentado todas esas promociones de supermercado Santa Fe son realidad se me había pasado decirle que en el momento que usted agregue el brócoli ponga también la zanahoria en cubitos ahí la va a ver ahorita la zanahoria que anda flotando entre la cebolla los quesos y demás la zanahoria va a aportar bastante color y aquí está ya la preparación de la ensalada ve nada más la cantidad de de colores y sabores tocino almendra fileteada y tostada uva pasa y ahora voy a poner vinagre de vino tinto puede ser vinagre de manzana no se dificulte de preferencia que no sea de caña es de los más fuertes o de los que tienen un sabor menos aromático menos aromático agradable esa ensalada hay que dejarla en el refrigerador unos minutitos para que repose y se impregne de todos los sabores y después es excelente para acompañar un filete de pescado para acompañar un filete de pollo de salmón mañana voy a preparar unos camarones a la naranja ahorita que dije salmón me acordé para que vaya preparándose y vaya con los camarones medianos a pescadería del río Juan Ángel buenos días quiero preguntarte dónde puedo conseguir el pan para hacer giros o grabs creo que ya me había llegado una pregunta parecida los puedes encontrar en los supermercados o en las tiendas que venden por mayoreo hay una de esas que venden por el Colosio por el Morelos hay otra por el elevado del río hay otra Miriam también envía un mensaje y pregunta dónde puede encontrar las hojas de arroz dice las venderán en el bueno da el nombre de una tienda turista no las venden ahí te voy a poner el link para que busques esas hojas de arroz que utilizamos para hacer los rollitos en un lugar que está por allá por la Country Club creo que esa es la dirección gracias a quienes han enviado sus mensajes de de texto gracias a quienes han comentado a Daniela Mendoza Ávila Rosario González dice que si qué pasa con eso del cilantro que está contaminado mañana les vamos a traer información del cilantro contaminado Laurelena Noriega Encinas Gris Martínez tenemos que ir continúe en Telemax Noticias 10 horas ya está lista Alejandra González supermercado Santa Fe fresco siempre fresco gracias a quienes nos vemos